Hace mis pasos para encontrar un camino Voy a escuchar en silencio para entender mi destino ¿Para qué? ¿Cobar? ¿Pa' qué? Si duele la pena, hay que vivirla ¿Y para qué? ¿Sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a bailar, voy a bailar, vivir, 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 la, 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 la Voy a bailar, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la ¡Eh! ¡Uh! ¡Vencé moremos! Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, va a llorar, va a sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, siempre y bailar y gozar, que la vida es una sola Voy a bailar, voy a bailar, si querés, me bailé, bailo una patrón Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a bailar, 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 voy